Feliz Domingo para todos. Como hemos comentado en otras oportunidades, este año el evangelista que nos va guiando, nos va enseñando, es San Marcos. Los domingos están marcados por la presencia de este texto bendito que nos muestra a Cristo en acción. Esta es la característica principal del Evangelio de Marcos, como lo hemos dicho también en otras oportunidades. Marcos tiene esa gran preocupación, ese grande y hermoso interés, mostrarnos qué cambia en la vida humana cuando Jesús llega a ella. ¿Qué es lo que Cristo cambia en nuestra vida? Y por eso no es extraño que en este evangelista, en este evangelio quiero decir, aparezcan tantas veces los prodigios, los milagros, los exorcismos que son tan propios de la misión de Cristo. Es el caso el día de hoy. Un ciego grita, clama al Señor. Jesús, hijo de David, le dice, ten compasión de mí. Finalmente logra lo que quería. Cristo lo llama y después de esa insistencia y después de esa maravillosa profesión de fe, le devuelve la vista. Aprendamos unas dos o tres cosas de este evangelio. En primer lugar, que Cristo marca un antes y un después en nuestra vida. Las cosas tenemos que aprender a verlas de otro modo, cuando Cristo ha llegado a nosotros. Es posible que tengamos el uso de la vista, bendito sea Dios, pero eso no significa que ya estemos viendo las cosas como Dios quiere que las veamos. En ese sentido, tal vez todos somos un poco ciegos. Después de encontrarme con Cristo, tengo que aprender a mirar el amor de otra manera, la pareja de otra manera, la amistad de otra manera, el triunfo en la vida lo voy a ver de otra manera, después de encontrarme con Cristo. Tomemos estas palabras y descubramos lo que significa esa nueva mirada. Miremos, por ejemplo, la palabra amistad. Para muchas personas, amistad significa prácticamente lo mismo que complicidad. Es una especie de compañía agradable que me va a apoyar en todo, incluso si estoy equivocado, incluso si estoy haciendo trampa, incluso si estoy denigrando de mi dignidad humana, o estoy destruyendo mi propia pareja, o estoy destruyendo mi familia. Para muchos, el amigo es en realidad un cómplice, y muchos lo que quieren del Cristo amigo, es que sea uno que les respalde, les aplauda o por lo menos les apruebe todo lo que ellos están haciendo. Pero una vez que me encuentro con Cristo, la palabra amistad pasa a significar otra cosa. Cristo dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Con esa manera de hablar, Cristo está mostrando que la amistad no es simplemente camaradería, palmadita en la espalda, o aprobación de todo lo que yo hago. La amistad es una relación creativa en el sentido más puro de la palabra, porque le estoy dando permiso al Hijo de Dios, para que cree de nuevo, para que haga una realidad nueva en mi vida. Eso es lo que significa verdaderamente amistad. Entonces necesito que Jesús cure mis ojos, para que yo pueda aprender a ver la amistad de esa manera, hasta que yo descubra lo que significa ser amigo. Lo mismo podríamos decir de otras palabras, incluyendo las que ya he mencionado. ¿Qué tal la palabra triunfo, la palabra éxito? Para muchas personas, tener éxito en la vida es tener ciertas posesiones materiales, tener un cierto reconocimiento en la sociedad. Incluso para algunos, tener éxito es asunto de fama, ser reconocidos. Pero Cristo nos muestra un modelo diferente de éxito. El éxito, el verdadero triunfo, lo máximo que yo he de esperar de mi vida, va en una línea muy diferente. Tiene que ver con el conocimiento, con la acogida gozosa y obediente de la voluntad de Dios. Esto no me lo enseña el mundo, pero esto sí me lo enseña Cristo. De manera que en Cristo y con Cristo, la palabra triunfo, la palabra éxito, adquiere un nuevo significado. Podemos decir que Cristo nos cambia el diccionario, Cristo cambia el diccionario de nuestra vida. Y en ese sentido, a medida que nos enseña a ver las cosas de otra manera, Cristo está renovando nuestro corazón y nuestra vida para que seamos verdaderamente expresiones de su reino y para que seamos plena y verdaderamente felices. Es el precioso contenido del Evangelio de hoy. Todos podemos entonces repetir, todos debemos repetir, Jesús, Jesús, ten compasión de mí.